Este es un campamento de lujo que recibe a visitantes distinguidos. Aquí los huéspedes tienen un encuentro cara a cara con ellos en las montañas de Uganda. Ubicado dentro de la Reserva del Bosque de Buindi al suroeste de Uganda, el Santuario Gorilla Forest Camp es el único refugio de lujo para el turismo y hogar de 340 gorilas que representan la mitad de la población mundial. En este video se muestra cómo un grupo de gorilas atraviesa el campamento y se acerca con curiosidad a un par de viajeros. Es aquí en este campamento rodeado de volcanes, valles recortados, lagos, cascadas y montañas donde el viajero tiene grandes probabilidades de encontrarse con los gorilas de montaña que se pasean sin ninguna inhibición. Como parte de sus actividades, el Santuario organiza salidas para la búsqueda de los primates que comparten el 98% del ADN humano. El personal se encarga de llevar almuerzos para la excursión. El Universal Televisión